Es algo normal, tener en cuenta que Calgary durante gran parte del año, prácticamente desde mayo hasta septiembre, es cuando no tiene frío extremo. Calgary y en general las ciudades canadienses, ya sabéis que aquí hace un frío que pela en invierno, es que muchos de sus edificios están interconectados. Entonces, claro, tú entras en una manzana, por ejemplo, y puedes ir pasando de manzana en manzana hasta llegar al sitio que esté más cerca de tu oficina o el destino al que te dirijas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, estamos pasando por aquí, por esta galería, de lo que os estoy comentando. Entonces, veis ahí al final, en el medio, que hay otro pasillo y cómo está interconectado todo. Bueno, esta avenida o esta calle peatonal se llama Stephen Street y es un poco la calle peatonal más importante de Calgary, o por lo menos la que está más animada. Estamos en la estampida, podéis ver mucha gente con gorro vaquero y se celebra en el mes de julio y, bueno, es una de las razones por las que hemos venido aquí en verano. Como os comento, está siempre muy animada esta calle, tiene muchísimos bares y, sin duda, es un lugar donde podéis empezar vuestro día en Calgary antes de hacer que os estampida, si venís en esta época o en cualquier otro momento del año. Y esto es Stephen Road, como os estaba comentando, ya en el nivel bajo. Tenéis muchas, muchas, muchas querrachillas aquí donde están huyendo cerveza mientras están mirando la calle y, en general, pues bastante animación. Bueno, aquí es un hombre que está que va a empezar a tocar, que es una de las cosas que, digamos, que caracteriza a Calgary en la estampida. Habrá muchísimo, muchísimo, muchísimo espectáculo por la calle, muchos conciertos, es libre, no a este hombre, pero sí algo más organizado, con escenario y con música en directo, prácticamente en todas partes, música sureña, música country, que mola bastante y, ya os digo, están por muchos sitios. También nos hemos fijado que hay muchas empresas que hacen sus propios eventos privados para que vayan los trabajadores de esta oficina y pasen un buen dato en esta celebración. La estampida dura un montón, dura, creo que son tres semanas casi, y, bueno, no tiene un ritmo tan desenfrenado como puede ser San Fermín o puede ser la Feria de Sevilla, pero sí que es bastante recurrente que la gente, una vez salga del trabajo, pues se vaya para allá y pase allí el tiempo libre. Es algo normal tener en cuenta que, bueno, que Calgary durante gran parte del año, prácticamente desde mayo hasta septiembre, es cuando no tiene frío extremo. Aquí a partir de octubre ya te llega la primera nevada y dura, pues, bueno, ya podéis imaginar hasta cuando dura. Entonces estos meses, y sobre todo en julio, es una fecha, pues, de diversión, de alegría y de gente en la calle, como estáis viendo. Esta Stiffen Avenue fue la avenida, como ya hemos comentado, la avenida un poco principal, donde se agolpaban los distintos, las distintas tiendas y bancos a principios de siglo. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenéis el Banco de Montreal, Banco de Nueva Escocia, Hotel Alberta, el edificio de Hotel Alberta, que ahora, bueno, ahora es un centro comercial también, pero lo que está chulo de aquí es que ya, bueno, ya los bancos no están. Hay negocios de todo tipo, pero si entráis en alguno os podéis encontrar con sorpresas, como en este edificio, el Banco de Montreal, que hemos entrado antes, que es un gimnasio ahora, pero mirad el interior que tenéis. Es impresionante. Entonces, bueno, se ha perdido el cometido original del edificio como banco, pero lo he convertido al gimnasio y mantenido su arquitectura. Ya sabéis que los americanos, bueno, norteamericanos en general, cualquier edificio de poco más de 50 años ya es histórico. Entonces, estos son de principios de siglo, entonces, bueno, pues obviamente estas fachadas no se pueden permitir el poder acabar con ellas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, aquí tenéis un típico edificio que sería más parecido al oeste. Este pone aquí el 1832-1930, el Banco de Nueva Escocia. Y todo este tipo de edificios bajitos que chocan tanto con el downtown que tenemos justo detrás, con esos grandes rascaciolos. Que obviamente todas las grandes compañías, pues estos bancos que estaban aquí, pues habrán ido a ese distrito. Ya os comento, es la calle con más historia de la ciudad de Calgary. Y, pues así decirlo, con más solera, ¿no? Aquí lo ponen. Aquí lo dice Stiffen Avenue. Es un gran ejemplo de lo que las calles de retail, de comercio, significan en las experiencias canaleses urbanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí echa el mapa con todos los edificios históricos. Ya ves aquí el 1890, el 1898, el 1904. Pues ahí te ponen un poco el planning de todos estos edificios con historia, entre comillas. Un ejemplo de lo que os acabo de decir. Un antiguo banco, reconvertido a paz y restaurante. Y, bueno, manteniendo la estructura histórica, por así decirlo, con este techo tan bonito. Y mientras, pues en la tele, pudiendo ver rugby, o si veis ahí, un robeo de la estampida, cogiendo un becerrito. Que ahora, como os decía, se está celebrando. Ahí tenéis el 6-7 segundos, lo ha hecho el tío. Entonces, bueno, pues otro... Una de las maneras de conservar patrimonio histórico que están aquí encaradas en Calgary. Y que nos parece completamente estupendo, ¿no? Esta adaptación a los nuevos tiempos para que no se pierdan estas maravillas. Vamos a hacer la bajada por la carrera principal. Y vamos a hacernos como un pionero de estos territorios salvajes. Se mantienen como veis. Aquí las lamparitas, por ejemplo. Esta mesa tan peculiar. Y aquí... Vamos a ver si nos encontramos algo interesante, porque estamos bajando al servicio, pero es donde se supone que estaría la caja fuerte. Ay, mirad, mirad, mirad. Y aquí, a ver si se distingue, creo que sí, está la cámara corazada, que también es parte del bar. Y aquí tenemos la... Y aquí tenemos la... Aquí tenemos la... La casa, claro. La supercámara corazada. Muy gracias. Muy gracias. Muy gracias, ex. Si os preguntáis cuál es la plaza principal de Calgatí, es esta de aquí, donde está el edificio del ayuntamiento. Aquí debatidad de Salona, que está remodelando, lo sé, y el Calgatí Municipal Building, que es sobre el que estamos debajo. Y aquello es el acceso de... Y aquello es el acceso al downtown desde su parte inicial. Entonces, bueno, pues hay una plaza bastante amplia ahí, donde durante la estampida se hacen como un festivalillo para que la gente baile. ¡Vamos! 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 Pues una de las actividades que se producen aquí durante la estampida, en este caso, pues cánticos indios, y en medio he visto un corro donde todo el mundo participa y bailar dentro de un elemento. ¡Vamos! 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 ¡Qué curioso! Aquí otro edificio histórico, por así decirlo, que se llama Barnes Building. Así que el señor Barnes también tiene representación en Calgary y nosotros se lo reconocemos igualmente. ¡Excelente! ¡Excelente! Siempre que vamos a alguna ciudad y sabemos que tiene una biblioteca, intentamos visitarla. Nos hemos encontrado con la biblioteca municipal de Calgary y vamos a entrar dentro a ver cómo es eso. Sabéis que ese edificio es bastante espectacular arquitectónicamente y ya estáis viendo que este es un ejemplo claro. Justo al ladito, aquí a la derecha, ahora os lo enseño, hay un par de esculturas que son bastante curiosas. Y seguramente al verlo recuerde algo que habéis visto más de una vez en Los Simpsons. El pajarito que trabaja por Homer cuando este empieza a trabajar desde casa. Bueno, bastante curioso. Vamos a entrar a la biblioteca. A ver qué sorpresa nos llegamos. Bueno, bueno, efectivamente un edificio. Increíble El que compone la Biblioteca Municipal de Calgary Está aquí en el primer salón de la izquierda Están poniendo la película The Man Who Knew Infinity No sé si es el nombre que sabía demasiado o no sé Ya sabéis que cambian los títulos siempre del español al inglés En las traducciones, pero aquí está Y bueno, gente viniendo aquí a la biblioteca Y viéndose su peliculita Tened en cuenta siempre que, bueno, aparte, Canadá obviamente es un país rico Y aparte de rico hay cultura por doquier Pero aparte, bueno, es lo que estábamos comentando El frío, el frío durante la mayor parte del año Que hace que haya grandes espacios públicos Como esta biblioteca Para que la gente pueda disfrutar de estar calentito y protegido en sitios Entonces esta magna construcción Que han hecho aquí La verdad es que es increíble la arquitectura Y fijaos La habitación de juego Que me han hecho aquí a los paqués Y se ha leído Y no quiero decir ¡Hola, mira! Pues nada Bueno, y ahí Valdas y valdad de libros para obviamente leer Y desde la cuarta planta Tenéis otra vista espectacular de la estructura Así que no dudes en acceder hasta La parte más alta del edificio Y de también estas vistas del gran atrio Que están ante vosotros En esta cuarta y última planta Tenéis además esta zona de descanso Que no podáis estar ahí Hartos de patearos la ciudad Veniros aquí Y tomaros un tiempo de relajación En estos sillones No solo porque se está muy bien Con el acondicionado y en silencio Sino porque tendríamos unas vistas impresionantes Por un lado Del downtown Y por otro lado Probablemente Se vean las montañas Si no estuviera tan lula como esta ahora Pero un poco por lógica Y deducido en las montañas Que hubiera estado por allí Dando cosas Entonces ya lo he dicho Un sitio que sin duda Pero es la pena Que le dejéis un tiempecito Sobre todo para poder descansar Que siempre viene muy bien En estos grandes viajes De pateo continuo Vamos a esperar que se pase el tranvía Que va a pasar justo por debajo Y nos va a quedar un plano muy chulo No hay metro en el tranvía Pero funciona perfectamente Y dentro El centro hipocotrífico Y esos bostezos de oso Que he escuchado Es de un chino que tengo detrás mía Que como siempre Pues tiene bastante poca educación En general Hasta que el tío Ahí me ha mantengado Bostezando Bueno Ya sí que acabamos con la biblioteca En Canadá Tienen bastante presente La importancia de los ancestros De los indios Bueno De las tribus indias Que habitaban estos territorios Y que como ocurrió en En Estados Unidos Pues le fueron yendo Negrotando los Los territorios sagrados Para hacerlos Para occidentalizarlos Por así decirlo Entonces bueno Ahora Sí que hay muchos problemas Del gobierno Como este por ejemplo Que veis aquí en la En la En la En la En la biblioteca pública Donde Esta gente Pues tiene representación Entonces Aquí hay una Descendiente De indios americanos Que se encarga Un poco De contar Todas las Elementos Que De su tribu ¿No? De su De su De su raza Por así decirlo Y aquí Uno que nos parece muy curioso Es este hombre Que está aquí Que vamos a sacarle un poco De escaqueo Que dice Bienvenido Al Círculo De guía De los Aceptros Algo así Tenemos aquí este hombre Que está Disponible Para que cualquiera De su De su Propia Raza O cualquiera Que tenga interés En conocer Pues Le atiende Y le cuenta Todo lo que Todas las dudas Que tenga Entonces bueno Esto está dentro de la zona De Victoria de Calgary Y es El departamento Donde Han colocado Estas dos Representaciones De De pueblo indígena Indio Canadiense Antiguo Este hombre Leyendo Ya os digo Es muy interesante Esta biblioteca De luego tiene unos Unos servicios Impresionantes Porque por aquí También tienen Varios Varias salas Para que tú Puedas venir aquí Bueno No sólo Como veis parece positivo Sino también Para que tú mismo Puedes venir aquí Y Hacer Uso De De estos materiales Esto parece Bueno Esto es un croma Como estáis viendo Con cámaras Antiguas De esta Si no se apaga Croma Como estáis viendo Aquí podemos Aquí El Bueno Es que yo voy a hacer la foto Y ahí estoy A llévate la foto Que me ha sacado Y después pues te la puedes hacer Una reprografía Me imagino Esto no sé si va a salir Por algún lado Así Mira Se está aquí Va a salir Por la impresora Ah El dolor Vale No hay papel Bueno Bueno Pues nos quedamos Nos quedamos sin fotos Pero A ver Que aquí hay otro A ver si este sí que va A ver Vamos a buscar otra 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 A ver Aquí Un super al oeste Venga Esta de aquí Lo que hace la cámara Y a ver si A ver si A ver si aquí sí que sale Ahí Coño Ah vale Que me está haciendo varias Pero son tres fotos Ahí Ahí en la foto Bueno A ver A ver si imprime algo De aquí De la Integue email Ah venga Me está pidiendo Datos Coño Bueno Lo he puesto mal Pero me pone aquí Que las fotos se están imprimiendo A ver Si Este sí que tiene papel Y me la llevo Pues parece que no tenía papel Así que nos quedamos sin fotos De recuerdo Y lo que os cuento Mira aquí también tenéis otros Otro Elementos Para poder Utilizar Máquinas que hay Antigua Un video reproductor Un PQ Bueno También utilizable O Tanto Están No 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 Gracias.